Gustavo López, que muy gentilmente se ha acercado hasta los estudios de CN23. Gustavo, un placer, gracias por venir. No, gracias Rodo, buenas noches. Bueno, qué acto, ¿no? Venimos de Casa de Gobierno, exactamente. La verdad que es un acto maravilloso. Primero, por el anuncio previo, que es lo que se estaba esperando de la televisión para todos. Claro, porque eso quedó como hasta en un segundo plano. Quedó en un segundo plano. Sabés que desde la década del 60 que no se visitan canales de televisión abiertos privados. Y desde la década del 70, provinciales. Es decir, hace 40 o 50 años, según la fecha, que no existe un acontecimiento semejante. Pero claro, queda en un segundo plano, no opacado, pero en un segundo plano, por el anuncio de la Presidenta de la Nación que nos dejó a todos realmente muy contentos y que es que va a pelear por su reelección. Ahora, ¿qué es? Porque recién le preguntamos, ¿no? Yo decía, bueno, Ebe de Bonafini, que muy cercana a la Presidenta, recién se lo preguntaba, si ella no lo sabía y supo guardar silencio. No lo sabía nadie, es decir, lo manejó en el más absoluto de los secretos. Sí, sí, sí. De hecho, yo media hora antes estuve en una reunión en el Ministerio de Economía y después nos aprestábamos a ir al acto. Se veía demasiada gente para un acto de anuncio de la televisión para todos. Pero como estaban los gobernadores, era un acto importante. Pero nosotros siempre dijimos que la Presidenta de la Nación era la síntesis de este proyecto. Que no daba lo mismo cualquier candidato en estas circunstancias, en estas condiciones, porque todavía falta mucho por construir y, entre otras cosas, lo que falta construir son más candidatos. Y que el kirchnerismo, por denominarlo de esta manera, porque uno podría decir este proyecto nacional, popular, transformador, progresista, que excede al peronismo, por eso somos muchos los que acompañamos este proyecto sin ser peronistas, desde otras fuerzas políticas, esa síntesis de este proyecto y de este modelo lo señalaba Cristina Fernández de Kirchner. Ella era la síntesis. Así que que ella sea la candidata es lo que nos permite a todos, bueno, sintetizar este proyecto en una persona. Yo creo que fue un anuncio muy bueno. ¿Fue un anuncio sorpresivo o sorpresivo? Si bien, digamos, no se esperaba que todos decían... Es más, ella misma lo dijo. Sí, yo también pensé que iba a ser... Eso es el sábado, especulando, bueno, con la etapa del domingo de los diarios. Claro. La etapa del domingo será para el compañero o compañera de Ford. Exacto. Pero me parece que también está muy bien, y ella aclaró, se tejen tantas cosas. Muchos medios monopólicos habían puesto en duda la posibilidad de su presentación o no. Hay operaciones todos los días, todos los días, todos los días, desde hace meses, para limar el gobierno, para que ella no se presente. Y me parece que con un crecimiento de casi el 10% de la economía o del Producto Bruto Interno, que ella ya lo anunció, que va a ser un poquitito menor, no es que va a ser bajo, va a ser altísimo, pero un poco menor a este 10%, 9.9% que se está dando de año a año. Exactamente. Digo, para un país que crece casi el 10% de su economía, que sigue creciendo el empleo, porque la desocupación cuando uno la bajó, o cuando aquí uno la baja del 25 al 20, es efecto de esa primera economía. Pero después del 10%, la desocupación, para bajarla, se necesita una gran creación de puestos de trabajo, por encima del crecimiento vegetativo de la población, y teniendo en cuenta todo lo que ya se había crecido, cada vez resulta más difícil. Sin embargo, en los últimos meses siguió bajando la desocupación, siguió bajando el empleo negro, siguió creciendo la economía, realmente la unidad latinoamericana está fantástica. El tema de los derechos humanos se ha profundizado. El otro día un amigo, cuando leía la tapa de los hijos adoptivos o adoptados irregularmente por Ernestina de Reina Noble, y que se sometían al análisis de ADN, alguien me decía, bueno, esto es Néstor. Digo, esta pelea que empezó hace 8 años y que continuó Cristina Fernández de Kirchner, requería de la profundización del modelo. ¿Qué significa profundizar el modelo? Seguir creciendo, seguir bajando la desocupación, seguir ocupándonos de todas las cosas que nos tenemos que ocupar. Bueno, esa es la síntesis, hoy lo anunció, me parece que todos los que apoyamos este modelo contra el modelo neoliberal, estamos muy contentos, y además corta de raíz con estas especulaciones, realmente, en algunos casos infantiles, y en algunos otros casos patéticas, terribles, y hasta de mal gusto, como las de Elisa Carrió, bueno, termina con todo esto. López, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una de las incógnitas que queda alrededor de todo esto es quién va a acompañar en la fórmula a la presidenta. ¿Qué percibió ahí en gobierno? ¿Había alguien que sonreía un poco de menos, tal vez? No, todos sonreíamos mucho, y esto no significa que todos puedan ser candidatos, sino porque lo más importante era que se hiciera público el deseo de reelección de la presidenta de la nación, que tenía que ver con una responsabilidad política. Ella lo dijo bien claramente, yo siempre supe lo que tenía que hacer, era una cuestión de tiempo anunciar en qué momento iba a ser lo que tenía que hacer. ¿Quién va a ser quien la acompañe como candidato o candidata a la vicepresidencia de la nación? Bueno, quien le dé mayor tranquilidad en todo sentido. Después de la experiencia de Cobos, yo vengo del sector del radicalismo que apoyó la fórmula Cristina Cobos, todos nos sentimos traicionados. Digo, fue una traición muy artera a los cuatro meses de empezado el gobierno, no sólo para la presidenta de la nación, que básicamente a ella le debía la lealtad, sino además para el sector político que había roto el radicalismo y que lo había acompañado. Yo quiero contar una anécdota. La noche de la votación de la 125, el gobernador Zamora lo llamaba por teléfono y no lo atendía el vicepresidente. Digo, uno de los gobernadores, que era la cabeza de un grupo político, que entre otras cosas había propuesto a Cobos de vicepresidente y había ayudado a consagrarlo, no era atendido por teléfono por el vicepresidente, que decidió, no decidió en la soledad de su familia, sino en la conveniencia política y además asustado por las corporaciones. Entonces, la presidenta va a elegir a aquella persona con la que se sienta más cómoda, que le dé tranquilidad y por otro lado, además, que presida el Senado de la Nación. Así que puede ser un ministro, un gobernador, pero digo, cualquier decisión que tome es la gran electora, no sólo por la experiencia que tuvo, sino porque es la que gana la elección. Gustavo, ¿cómo estás viendo? Digamos, recién hablabas de que Cristina necesita continuar este modelo, un modelo que está sostenido. Y una Cristina que ha ido de menor a mayor, digamos, porque apenas, como vos bien remarcabas, comenzó el gobierno, se vino la 125, después tuvimos la crisis del año 2009, la crisis financiera internacional, más la gripe que eso sumó. Absolutamente. Empezó a partir de ahí, a partir de ya, de finales del 2009, empezó un crecimiento sostenido hasta ahora, que como vos bien decías, es necesario continuarlo. La pregunta es, por otro lado decís, para que no expresar un modelo neoliberal, ¿hoy ese modelo neoliberal lo expresa Alfonsín? Sí, absolutamente. Mirá el compañero de fórmula que eligió, a González Fraga, y a quien eligió para que lo represente en la provincia de Buenos Aires, a Francisco de Narváez. Sí, sí, Ricardo Alfonsín expresa hoy el modelo neoliberal, como lo expresa Macri, como lo expresa Dualde, más tirado a la derecha todavía. Son expresiones distintas de un mismo modelo, digamos, son modos diferentes de un mismo modelo, pero claramente lo expresa. Cuando vos estabas haciendo esta última introducción, yo decía, se dieron dos factores. La economía creció porque el país estaba muy bien, y el debate de la ley de medios permitió que la sociedad entera pudiera darse cuenta de lo que estaba detrás de algunos grupos económicos, y que la disputa era por el poder, la disputa era por el modelo, y era por el gobierno. No querían un punto más o un punto menos de la 125. Lo que querían era destituirla y quedarse con el gobierno. Entonces, por un lado, lo sano de la economía hizo que la tormenta de la crisis internacional 2009 no solo pasara, sino que el país volviera a crecer a los términos que está creciendo. Y segundo, el debate de la ley de medios, impulsado por la presidenta de la nación, permitió desnudar las máscaras del poder. Hoy, vos tenés un modelo nacional, popular, progresista, de distribución, etcétera, etcétera, y después tenés un modelo neoliberal que se expresa en dos o tres candidaturas.